Generar una mesa de gestión y trabajo sobre la seguridad, especialmente en la temporada turística. Va a abarcar todo el año, pero fundamentalmente estamos haciendo hincapié en la temporada turística, en todo lo que es zona de Cañón del Atuel y Cañón del Diamante. Ahora particularmente estamos programando unas capacitaciones, sobre todo lo que es seguridad, evacuación y rescate, teniendo en cuenta la geografía del lugar, las probabilidades de contingencia y sobre todo que en la zona hay dos arroyos que en caso de alguna tormenta o contingencia climática de cierta importancia, hacen que la zona quede incomunicada por varias horas, entonces los prestadores deben resolver por sí solo cualquier hecho o circunstancia que se produzca. Entonces estamos capacitando a los prestadores y al personal de los prestadores en todos estos temas. Es un proyecto muy lindo, muy amplio, para cuidar no solo al turista, sino también a los sanrafalinos, porque no debemos olvidarnos que los sanrafalinos también disfrutamos de estos lugares. Y que lamentablemente la estadística marca que sufrimos más accidentes en esta zona, los sanrafalinos que los propios turistas. Y lo que estamos haciendo desde la presidencia del Consejo es solamente generar una mesa de trabajo para que el Estado, ya sea provincial o municipal, las organizaciones intermedias y los prestadores turísticos puedan trabajar y aunar esfuerzo y potenciar los recursos. Y para ello estamos contando, entre otros, con una inmensa colaboración de la gente de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Cruz Roja Argentina, de Defensa Civil de la Municipalidad, del Área de Salud de la Provincia y de la Municipalidad. Y bueno, desde los distintos organismos públicos del Estado, no quiero extenderme en nombres porque es un equipo de trabajo que queremos trabajar, yo diría, más desde el anonimato y desde la eficiencia del trabajo del Estado que de otra cosa. Y también los clubes pescadores del Niwil, los clubes que operan en la zona de los reyunos, como dije ya, la facultad y también las empresas que generan energía, que también se han comprometido a trabajar. O sea que Estado y particulares haciendo todas las tareas que sean previsibles, que se puedan anticipar a la temporada, para que tengamos una temporada turística como todos deseamos.